¡Ey! ¡Con maquinaria! ¡Siga la fiesta! ¡Ey! ¡Con maquinaria! ¡Siga la fiesta! ¡Siga la fiesta! ¡Yo me merezco la fiesta! Suena, Valdés, pero con maquinaria, ya tú sabes. Ahí se fue el tren, paré otro piezo en el camino, pero me fue. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, porque si la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la fiesta. Así reposan los ojos y el alma de tuerca. Cuando me vaya, que no me llore, un pendino no quiero flores. Con los que he caminado, a mí no me apuntao, yo me merezco la fiesta. Y a mis amigos que no me llore, un pendino no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Ay, cuando me vayas que no me llore, un pendino no quiero flores. Con los que he caminado, a mí no me apuntao, yo me merezco la fiesta. Y a mis amigos que no me llore, un pendino no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Hey, soy Yonin. Los Montromec. Los Alcanque. Los Quintaria. Hey. Dale mombo, dale mombo. Pa' que nos oscilos de usted. Los Quintaria. Y a M hijos. ¡Gracias! ¡Un mundo de música!